Hola amigos de Artes Nueves, soy Alejandro de la Madrid, quiero invitarlos a que vean Logos por Corderos a partidas del 22 de junio en el Teatro Milano. Yo voy al teatro. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Corina Rojas, es un libro relacionista y trabajador de teatro. Yo voy al teatro. Bueno, pues aquí Manuel Andeta, desde afuera del Teatro Elenic, el hashtag de Yo voy al teatro, en donde todos podremos entrar y enterarnos de cuáles son las propuestas teatrales que hay en esta ciudad, que es muy importante echarnos la mano unos a otros, publicitarnos para que el teatro vuelva a tener una vigencia importante y que colabore de manera real en la formación y en la cultura de todos. Yo prácticamente los invito a que vayan al Teatro Insurgentes, en donde se está presentando ANI, un musical puesto con todas las de la ley, en donde la gente que no ha ido al teatro va a quedar invitada a regresar porque es una gran producción, con gente muy profesional y con unas cabezas de producción al mando de Tina Galindo y Claudio Carrera, que saben muy bien cómo es el negocio y ofrecen al espectador un producto de primera calidad. Hola, yo soy Elisa Quinceiro y yo apoyo la cultura, yo acerco la teatura y la verdad es que estoy aquí para apoyar a... yo voy al teatro, porque yo voy al teatro, porque el teatro es vida y el teatro es cultura y hay que estar y hay que apoyarnos. La competencia no existe cuando el objetivo es común. Vamos al teatro. Hoy represento a Teatro UNAM, soy la directora de Teatro UNAM y quiero invitarles a tres grandes clásicos para jóvenes que tenemos en cartelera. Hamlet, de Sheik, de David Gaitán, de Sofocles, adaptada por la gente. Teatro UNAM, que la dirige Germán Castillo, que es un gran maestro y la tenemos en Santa Catarina. Las otras dos están en el Sor Juana y en el Juan Luis y los invitamos a todos a darse una vuelta. Muchas gracias a todos los que me conocen y a los que no me conocen. Soy Itari Marta, directora del Folo Shakespeare y queremos invitarlos a... Toda nuestra programación tenemos como 40 obras. Gracias, Arte en Nueve, por siempre estar con nosotros. Hashtag, yo voy al teatro. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mónica Huarte y los invito a que se unan a Yo voy al teatro. Hashtag, yo voy al teatro. Pero es una unión de todos los teatros de México para que tengamos más público, que se acerque a nuestras salas, a ver nuestras obras. Yo estoy ahora en Lobos por Corderos, que estrenamos el 22 de junio en el Teatro Milán. Y a finales de julio estrenaré otra vez Constelaciones. Los espero, estaremos en la teatrería. Constelaciones. Mi nombre es Shoshana Polanco, soy una de las productoras de la teatrería. Estamos ubicados en la colonia Roma, Tabasco 152. Entre Orizaba y Córdoba. Y que todos los días hay una oportunidad para ir a ver fantásticas obras de teatro para todo tipo de público y todo tipo de gusto. Y invitamos a todo el público a sumarse a la iniciativa de Yo voy al teatro. Es un espacio en el que podemos dialogar, en el que podemos mirarnos a los ojos entre nosotros y con los actores en el escenario. Hola, soy Jimena Saltiel de 1111 Producciones y los quiero invitar a que vayan al teatro a ver sucia y muy chingona Historia de Amor, que estamos los miércoles en la teatrería, 8 y media, o Le Journal, que estamos en el foro Shakespeare, domingos a las 12 de la 1 y media. Y yo sí voy al teatro, porque mucho al teatro es el mejor lugar en el mundo, tú deberías ir también. Soy Gabriel Pascal de Teatro del Milagro, los invitamos a ver Remedios para el Honor de Estela Leñero los martes y los miércoles a las 8 y media. Yo voy al teatro. Yo soy Juan Merida, Compañero Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y bajo mi cargo están seis teatros, cinco en el Centro Cultural del Bosque y uno en el Centro Cultural de la Revolución. Siempre contamos con la presencia de la Compañía Nacional de Teatro y al mismo tiempo contamos con representación tanto de compañías de diferentes partes del país, la pueden encontrar en la página web que es www.teatro.bellasartes.gov.mx La pueden encontrar en el Sistema México Escultura, que da a conocer la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal y vía redes sociales, todo lo que tiene que ver con el programa Gente de Teatro. Este programa es un proceso de difusión del ámbito teatral que posibilita desde acciones como la gente al teatro que es en todos nuestros seis teatros, todos los jueves el teatro cuesta solamente 30 pesos además de múltiples otras promociones que van vinculadas a los viernes, vas al teatro en bici con nosotros y te cuesta 45 pesos y el boleto más caro que tenemos en nuestros teatros es de 150 pesos. Es realmente un teatro muy económico en altísimo nivel y creo que por algo tenemos un porcentaje de asistencia bastante amplio que rosa cada año el 70% de ocupación de las salas y entre todos, entre ustedes medios de comunicación público y nosotros tenemos que cuidar que así siga siendo. Hola, ¿qué tal? Soy Mariana Garza y los quiero invitar a que entren a la cuenta arroba yo voy al teatro y te enteres de todas las grandes posibilidades que tienes para ir al teatro platícanos tú por qué vas al teatro, usa ese hashtag yo voy al teatro, platícanos y también te invito a que consultes las carteleras de arroba teatro guión bajo milán arroba foro lucerna para que vengas a casa a celebrar con nosotros porque yo voy al teatro. Hola, soy Olivia Ortiz de Pinedo del Teatro NH y quiero invitarles a que sigan el hashtag yo voy al teatro. Tenemos una propuesta muy interesante de difundir, promover y apoyarnos en los teatros para que ustedes vean la diversidad que tenemos en la ciudad de México. En el Teatro NH tenemos una cartelera muy interesante, muy diversa, los invito a que nos sigan también.